En el municipio de Tequila, las ventas para el comercio son un acertijo, pues esto puede variar incluso de un fin de semana a otro, que es cuando más visitantes reciben. Las ventas aumentan también en los puentes y entre los artículos más vendidos está la compra de sombreros y el agua para mantenerse hidratados. De los sombreros pues sí se vende mucho, pero hay días buenos y días malos, también recuerditos se llevan, llaveros y eso. Para quienes visitan y viven en la zona, cuidarse del calor también es prioritario, pues coinciden en que este año han sentido todavía más calor. Y pues aparte de cargar el paraguas, me pongo bloqueador solar, me hidrato mucho porque el calor está muy intenso ahorita. Sí, nunca había sentido tanto calor aquí en Jalisco que el año pasado porque a mí se me hace un clima muy fresco. Yo trabajo de guarda de seguridad en una tienda, entonces todo el día tengo que andar uniformado, entonces es un calor que llego a la casa hasta con aquello bien mojado. Me pongo protector solar, trato de no estar mucho en el sol y tomar mucho líquido. Sí, desde casa nos pusimos nuestro bloqueador, yo traigo mi botella de agua y pues ahorita solo para refrescar el cantarito, ¿verdad? De acuerdo con los pronósticos, los próximos días esperan temperaturas de hasta 40 grados, lo que sería un nuevo récord en el máximo de temperatura alcanzada. Carla Jiménez, Meganoticias.